¡Aplausos! Están en su casa portadas Gracias, hola buenos días Bueno cuéntame un poquito Cerca de esta propuesta que nos traen Esta mañana Venimos estrenando colección Recibimos toda esta nueva producción El viernes pasado La estrenamos, es una colección especial Que estrenamos en Inbedín Estuvimos este fin de semana La recepción ha sido extraordinaria Y estamos muy contentas Hemos desarrollado una colección nueva De lino con bordados Que además Destaca nuestra línea de accesorios TV Jewelry Venimos desde el verano Que venimos con esta colección Multicolor que siempre está de moda Porque aquí siempre es verano Es así Creamos una edición especial De perlas turquesas Y aguamarinas Es decir, bueno, estamos Ustedes tienen ya muchísimos años Dedicadas al mundo de la moda Cosa que nos llena de orgullo Poder presentar acá Lo último Lo más nuevo Que tienen ahora en tendencia Y estamos viendo Estas camisas espectaculares Que siento que van para toda ocasión Para todo clima Lo que bien comentabas Que nuestra Venezuela Tiene el trópico todo el año Y unos accesorios Cuéntame un poco Acerca del desarrollo Que ha surgido con la ropa En este caso Me estabas comentando Que de Franela Comenzaron a trabajar con lino Y estos encajes A los lados de las mangas Cuéntame un poquito De esto que están haciendo ahora Bueno, se trata de complementar Todas nuestras propuestas Para que unas puedan llevarse Perfectamente con las otras Incorporar todo lo que La marca ha venido desarrollando En lo que nos hemos ido Como decirlo, perfeccionando La última colección Eran franelas con apliques Incluso sacamos madre e hija Porque tuvimos colección Día de las Madres Y luego quisimos ampliar El detalle de la gama de accesorios Para que combine todo en capas Así como se lo están viendo A estas chicas Me encanta esta tendencia Está muy de moda en todo el mundo Cuéntame un poco acerca De cómo se llevan esta cantidad De piezas se ve espectacular Todas allí en cascada En cascada Sí, bueno, de hecho Es parte de De, como decirlo La magia de nuestra marca Que nosotras somos Asesoras para tus looks Cuando tú vienes a nuestra tienda Tenemos tienda física En Bellemonte Nosotras Que siempre estamos ahí Qué bueno, qué bueno Porque además esto Personalizada Exacto Eso te ayuda A que sabes Que vas a salir de allí Además de con la pieza perfecta Muy bien asesorada Entonces nosotras mismas Te vamos a ayudar A combinarte Depende de tu ocasión Lo más adecuado El layering Comienza desde el choker Muy de moda Y ahí vas Nuestro camarógrafo Nos puede enfocar bien Esos accesorios Porque realmente es una magia Cómo se llevan Esta cantidad De accesorios en cascada Mira, tenemos Muy pendiente Espero que podamos Hacerlo este año Vamos a hacer Un curso de layering Porque es el arte De la combinación Llegas a la tienda Tienes muchísimas cosas Puedes producir Muchos diseños Puedes producir Diseños muy bonitos Pero el arte De combinarlos Total Entonces queremos Que pase nuestra asesoría En el momento Porque por favor Mira esto que te compré Dime cómo me lo pongo Cómo lo combino Por supuesto Además que siento Que es una blusa Muy vestidora Muy romántica también Y que el toque Que le dan Los accesorios Es fantástico O sea Sube de nivel Completamente Aquí tenemos Otro estilo Pero por ejemplo Es la pieza Más completa de la colección Mira el detalle De las mangas Hermoso Y te lo puedes poner Con una falda Y baja un cóctel De todos los eventos Que vamos a tener Aquí en Navidad Pero también te lo pones Con unos jeans Te lo pones con tenis O los usas Con estiletos Entonces Son piezas multifuncionales Que es una de las características De nuestra marca Que va a ser multifuncional Igual con los layers Que ya tienes Fíjate Esos son perlas Con cristales Y la tendencia dorada Entonces ahorita tienes Seis o siete piezas Mientras más Nunca son suficientes layers Nunca Mientras más layers Te pongamos Más bella Más te va a gustar Pero de repente Quieres estar un día Un poco más sencilla Y el día que te vas en tenis Entonces bueno Utilizas cuatro Vamos a decir Que para mí es el mínimo Porque las tres alturas Para mí lo mínimo mínimo Son cuatro La verdad es que La elegancia que le da A estas piezas Tan básicas Porque son hermosas Sí Pero son bastante básicas Entonces realmente Sí le dan ese toque especial Yo me tengo que unir a esa moda Porque yo estoy como muy simple hoy No puedes estar así El detalle De esta camisa La manga larga Que fue de verdad Furor En los bazares A donde hemos ido Es esta manga Que abre Espectacular Es muy bonita Las dos diseñan Las dos se ponen de acuerdo Para estas creaciones O una Le gusta mucho más Diseñar accesorios O lo que es la joyería Y la compañera O la hermana Son hermanas Se dedica un poco más A la ropa ¿Cómo se distribuye En el trabajo? Bueno Sino energéticas A veces A veces Yo le sigo el ritmo A veces Lo logras No siempre No siempre Pero bueno Yo hago mi mejor esfuerzo Pero la magia El layering La experta Aquí Es Ivette Que es la que logra Todas las combinaciones Es mi pasión Y siempre ha sido Como tú Y cuéntame un poquito Las telas Los materiales Que necesitan Para realizar Estas bellezas Están consiguiéndolas Acá en Venezuela Sé que están Confeccionando En Venezuela Cosa que nos encanta Que nos cuenten Eso cada vez Que invitamos A diseñadores Tan talentosos Que nos dicen Que es hecho Acá en Venezuela Bueno Somos 100% De Bueno Sangre, sudor y lágrimas Venezolanas Que bonito Ay los lunares Que bueno Parece que no estoy Tan fuera de onda Hoy tan fuera de moda Totalmente Cuéntame un poco Yo creo que no pasarán Nunca ¿Verdad? Nunca Nunca Mira Es un super reto Es muy agradable Super gratificante Decir Bueno Va creciendo tu taller más Ahora no tienes tres Sino cuatro Sino cinco O seis modistas Por favor Las necesitamos A todos activos Y entonces Me acabo de llamar Las de falta Y era decirme Es que hoy también Se me fue la luz Entonces Bueno Pero Vámonos con un positivo Y en este caso Cuando llegan Y los resultados Ahí están Y esta foto concreta Dices Mira Mira Esto es una belleza Un baby blue Con lunares Además Es como Tan combinable Puedes colocarle Estos accesorios Que obviamente Ya vemos Los lleva puestos Pero con cinturón Siento que también Puede ir con zapatos tenis Cuentenme un poco Acerca de esta creación Esto Además del tema De los layers Es que no te vas a limitar En la camisa blanca Fíjate Sobre tu Pieza de lunares Vamos a decir Estampado Me gusta Te combino perfectamente Que ella tiene Turquesas Y perlas La perla es muy noble Porque siempre va a ser Digamos un comodín Claro Entre un estampado Entre cualquier otro color Con el que te quieras Bueno Entonces La piedra que normalmente Utilizan ustedes Para estos Collares ¿Le puedo decir collares? Claro Exacto Exacto Son perlas Corales ¿Qué más están? Cristales Aguamarina Surquesas Ok Bueno Aquí vemos esta Franela Esta camisa En tela de Franela En este caso Con un color Muy fuerte Muy bonito Y mucho brillo Cuéntenme Esta creación Esta creación Es de la Inspiración De los De los parches Se usa Tenemos muchas Figuras Corazones Estrellas Y bolsillos En muchos colores Y sobre varios tonos De camisa Este tono En particular Es un tono Que a nosotros Los latinos Nos queda muy bien Nos destaca Nos resalta muchísimo Yo le digo Rosa chicle ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Qué es un qué? Fuchsia Fleur Ok Tomen nota por favor Fuchsia Fleur Fuchsia Fleur Espectacular Y los corazones Y las estrellas Creo que han sido De mucha tendencia Durante todo este año ¿Van a seguir llevándose En el 2020? Además el rosado Se va a seguir llevando En el 2020 Así Fleur O más pálido Nos vamos hacia los rosas El rosa palo Por eso también Viene cuarzo En nuestra colección De accesorios Y esta pieza Es parte de nuestra Línea Basic Que amamos Que ahorita vamos a ver Todos en la franela Espectacular Son tan combinables Son tan llevables Que yo siempre Les recomiendo A nuestras amigas En casa Tener esas piezas Que nos van a sacar De apuro Y que combinándolas De muchas formas Las podemos usar En distintas ocasiones El negro El negro que nunca Ha estado más Siempre nos va a ir Excelente Cuéntenos un poco Acerca de esto Y de los accesorios Que son una belleza Bueno aquí tenemos El detalle particular De la manga Como tú dices Resaltando Un tono romántico El encaje Siempre nos brinda Esa femenidad Que nosotros queremos Realzar Totalmente Y la elegancia También Y la elegancia También para hacer Como ya bien decimos Este tipo de franelas Con encaje Te las puedes poner Perfectamente Con estos estiletos Igualmente Podrías ir Con unos sneakers Y vas a estar divina Los accesorios Aquí vemos mucho color Además me encanta Porque están Sobre este tono En negro Y resalta muchísimo Todos los colores Que tienen allí Los 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 Cristales De los shocker Que ella tiene Le dan Mucho brillo A cualquier pieza Entonces siempre Sugerimos Acompañar tus piezas Con shocker de cristal Que siempre Te van a resaltar Y a dar un toque De feminidad Los hacemos En pulseras También Que las hacemos A combinaciones Con todos los collares Para que tu look Sea totalmente armónico Y destaques Cualquier color Que quieras resaltar Si quieres Una combinación Particular Porque tienes Unos zapatos Que son difíciles De combinar Entonces nos adaptamos A eso Eso te iba a preguntar Que en el caso De que la clienta Tal vez tenga Un requerimiento Específico De unos colores Específicos Si ustedes En eso También le pueden ayudar Mira yo quiero este Que en este Se ven Muchos tonos marrones Pero ahora lo necesito Con negro O con blanco Le pueden Complacer en eso Ustedes me imagino Que harán lo imposible Para complacer a la clienta Lo imposible Son nuestras consentidas Lo imposible Háblemos un poquito De este O sea Ayer estábamos En la feria Había fácilmente Dos mil personas En la Quinta Esmeralda Y gracias a nuestro stand Siempre full Es que esto me queda Un poquito corto Y te visitan Tus clientas Frecuentes Amigas Esto me queda Un poquito corto Y tú tienes que atenderla Ya Ven tranquila Pásame las pinzas Tienes 20 personas En el stand Pero pásame las pinzas No te preocupes Aquí mismo Lo resolvemos Bueno De qué color lo quieres Por supuesto Aquí tenemos Esta camisa Súper linda Igual con este tema Romántico En sus mangas Con encaje Que las hace tan glamorosas Y unas piezas Bellísimas Como cuántos collares Tiene allí Por Dios Tiene varios Pocos Todavía Aquí pareciera Que esto De que siempre se dice Menos es más Aquí no funciona No, no, no Eso no es nuestro concepto No, no, no Menos es menos Y no está de moda No, no, no Siempre quieres más En este caso Cuénteme un poco Los materiales Que vemos allí En el choker Y vemos cristales De muchos colores Fíjate Este collar El último collar Que tiene Eso es una pieza Como Vintas Refurbished En nuestra colección ¿En español? ¿Cómo se hace? Eso Nosotros tenemos 16 años Creando accesorios Ajá Antes importábamos Mi hermano y yo Viajábamos A todas partes del mundo Y la diseñadora Que tiene 16 años Con nosotros A donde quieras Que íbamos Cualquier parte Miami, Nueva York Los Ángeles París China A cualquier parte Que fuéramos a hacer O las carteras O la ropa Me traen las piedras De aquí Entonces ella tiene 16 años De piedras De verdad ¿Verdad? Imagínate Guardadas Es que me quedaron Tres piedritas Entonces le dije Mira Y se pone creativa Y no hay en el mercado Que no existen Que ya no estamos Importando Entonces vamos Sí, de verdad Que esto es una Explosión de creatividad Este mix and match Es parte de ese encanto De layering Mira Necesito que me expliques Un poco acerca De esta moda De estos camisones Ahora en este caso Vemos estampado Tan colorido Es espectacular El vestido El basic Que nunca puede faltar En tu closet Este lo tenemos En unicolor También Y en estampados Hay unos estampados Que se adaptan Es nuestro vestido Más vendido Es riquísimo Realmente la combinación Esta flor Tan hermosa Con la base blanca Y mucho verde Realmente Se ve espectacular Son Es un modelo Que puedes tener En cualquier color Y de verdad Nunca va a parecer Que lo tienes dos veces Que bonito Dependiendo de sus colores Es un vestido Completamente diferente Si lo ves en negro No lo reconoces Lo necesitas y ya Bueno Logro identificar En este caso En los accesorios Un poco más de perlas De lo que hemos visto Normalmente Tienes un poquito más de perlas Que siempre Como les dije Es un comodín Te va a hacer Un degradé Entre una pieza Y otra También tiene un poquito De multicolor Y cuando ves el vestido Ese one piece Tipo bluzón Dices Bueno No necesito más accesorios Fíjate Cuando le pones Todos los accesorios No te sobra ninguno Los quieren todos también No, no, no Total, total Ya estoy convencida Totalmente accesorios Estoy convencida De que necesito Llevar todo ese brillo Y encascada Por favor Así que las voy a visitar Muy pronto Para que me asesoren Yo realmente Soy un poco plain Con el tema De los accesorios Igual Yo siempre le digo A nuestras amigas Ahí en casa En la moda Lo que a usted Le acomoda En pasarela Ya tenemos Algunas muestras De todo lo que ustedes Realizan Ya son muchísimos años Dedicándose A la moda Pueden obviamente Ya mismo Revisar sus páginas Sus redes Para revisar Todo lo que tienen allí Si se los obsequian A todos nuestros seguidores Para que estén muy pendientes De todo lo que están haciendo Nosotros estamos en Instagram Como arroba PB Collections Así como lo ven en pantalla Con doble L Y ese al final Ahí estamos 100% a la orden Siempre para que nos contacten Y nuestra tienda física Es en Bellomonte En el centro comercial Bellomonte En la planta baja Ahí los esperamos Para asesorarlos Como Ven a cada uno De estos modelos Con toda la dedicación Que requiere De cada look ¡Gracias!